Este proyecto consiste en incorporar a las provincias que ya tenemos el beneficio por la zona fría y determinado por parámetros biométricos y de clima, a las tarifas reducidas, en algunos casos al 30% y en otros casos al 50%. De las 10 provincias que ya contaban con beneficio, se sumaron otras 7 más, como por ejemplo todo San Juan, parte de San Luis, parte de Córdoba, alcanza más de 200 ciudades aproximadamente. Hay provincias que están comprendidas enteramente como las patagónicas y hay provincias que tienen solamente las zonas frías. Es un beneficio para, casi incorporando estas nuevas zonas, alcanzaría a unos 3 millones de hogares y de usuarios de gas. Y te vuelvo a repetir, consiste en un 30 y un 50% a través del fondo peducidario. ¿En qué nos beneficia la Pampa? En que estaba próximo a vencerse los beneficios que nosotros teníamos por zona patagónica y esta nueva ley los prorroga. Y seguimos estando con la tarifa diferencial. Es un cambio de paradigma porque estamos hablando de que estamos entrando en los meses fríos, en los meses en que vienen los problemas por las enfermedades respiratorias, sumado a la pandemia, y que había hogares que no tenían nada de accesibilidad o muy poca accesibilidad por el costo de las tarifas. ¿Está segmentado desde algún punto de vista, digo, entre aquellos que, porque me imagino que debe pasar, digo, en ciertas localidades o provincias hay quienes lo puedan pagar y quienes no lo puedan pagar? ¿Hay una segmentación en estos casos? Sí, apunta a aquellas personas que reciben la UH, a aquellas personas que tienen el monotributo social, a aquellas personas que cobran un seguro de desempleo, apunta precisamente a aquellas personas que están económicamente más complicadas y con menos recursos. Tiene una cláusula interesante también, porque era una crítica que le hacía la oposición, y bueno, si le alcanza a una persona que no debería alcanzar, también está la opción de renunciar al beneficio. ¿Ese 30% y ese 50% de qué depende? Depende de la amplitud térmica y depende básicamente de eso y de algunos factores que tienen que ver con precisamente lo que hablamos recién, los alcances económicos que tenga la zona con respecto a la tarifa. ¿Con respecto a quién se haría cargo de esos subsidios? El Fondo Fiducidario, que ya está creado y que en la época de la gestión anterior fue subejecutado, no se ejecutó. Obviamente que participa el ENARGAS, que es el ente autorizado. Falta todavía la otra media sanción y la subreglamentación, digamos. Pasó a la otra Cámara para su tratamiento. ¿Y qué expectativas tienen en la Cámara de Senadores? Creemos que va a ser muy buena. No se votó por unanimidad en la Cámara Baja, pero sobre el total de diputados, 207 apoyaron el proyecto. Así que creemos que se va a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!